El día de hoy tenemos con nosotros a Marco Franco, jefe de la Cruz Roja en Brasil, para que nos ponga en contexto con esta lamentable noticia. Marco, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Coméntanos qué ha pasado en estas últimas dos semanas en Brasil. Obviamente, la emergencia que ya has descrito correctamente, una de las cosas que ha aseverado es que los primeros, o los últimos cinco días, de los cuales tres ha llovido bastante, ha hecho que la emergencia crezca. Hay bastante gente que está siendo afectada. Es decir, que de las primeras notas y los primeros resultados, ahorita, ya es casi el doble de las personas que están afectadas. Siempre es por el borde de ríos y obviamente por las continuas lluvias. Además, adicionado a eso, pero como bien mencionas, es el frío. El frío se ha adelantado en la zona de afectación y las temperaturas han llegado en esta parte donde estamos ahorita, que es el centro de operación de la Cruz Roja, hasta 7 grados. Suponemos que ustedes, pues, no han descansado todo el equipo de la Cruz Roja en Brasil. De hecho, te agradecemos esta entrevista en medio de que sabemos que tienes tantas actividades y compromisos en relación con esta ayuda que han prestado. Hablemos un poco qué están haciendo en este momento y cuál es el tipo de ayuda que le están brindando a la población. Les recuerdo, el día de hoy estamos conversando justamente con Marco Franco. Él es el jefe de la Cruz Roja en Brasil. Hemos perdido en este momento la comunicación. Les reitero, él está trasladándose a un sitio, suponemos que, para brindar apoyo. Recordemos la importante labor que ha realizado todo el equipo de la Cruz Roja en el país. Marco, adelante. Ahora sí, te escuchamos. Quería mostrarte un poco de lo que estamos haciendo. Este es el centro de operaciones de la Cruz Roja. Y lo que están haciendo aquí es voluntarios trabajando en el centro de acopio, donde están llegando todas las cosas. En estos momentos están descargando camiones, están proveyendo de ayuda para enviar a la parte de afectación. Hay muchos voluntarios de la Cruz Roja, gente de la comunidad que está apoyando para que esto se pueda realizar. Toda esta ayuda humanitaria que está llegando va a ser enviada a la zona de afectación. Se están preparando todas las cosas y en breve esta ayuda estará siendo enviada a la zona de afectación. Marco, ¿cuál es la prioridad en este momento? ¿Y qué opciones tiene la gente que ha quedado sin vivienda? Los refugios, ¿cómo funciona toda esa logística? Se están abriendo refugios. Hay más de 800 refugios abiertos en la zona. Hay mucha gente que está trabajando con ellos. El gobierno está proveyendo de insumos, junto con lo que está llegando de otros lugares y de otros países para atender a la población. Debido a las bajas temperaturas, obviamente estamos dando prioridad al alimento y a las cosas que necesita la gente de abrigo. Mucha gente está viniendo, está colaborando con donar ropa para la población afectada y esto seguramente les va a ayudar. Como te decía, sí, aquí en esta zona nos informaban que comúnmente hace frío, pero en esta ocasión se ha adelantado derivado de la cantidad de agua que está cayendo y seguramente provocará algún crecimiento de vectores en un futuro. Es decir, que pueda haber crecimiento de mosquitos, obviamente propagación del dengue, que después ya es una zona endémica como tal. Y todo eso se está trabajando también con la comunidad, con el sector salud en el lugar de aquí, para que no se propaguen ese tipo de enfermedades. Sí, hemos visto los anuncios de las autoridades que dicen que se mantienen en alerta máxima por riesgos geológicos que aún están latentes. ¿Alguna vez habías presenciado una tragedia de esta magnitud y qué se está haciendo en este sentido en especial? La ayuda que le están brindando a los migrantes en Brasil y que están en zonas afectadas. Pues están recibiendo la ayuda, efectivamente están trabajando con ellos. Afortunadamente hay que tomar en cuenta varios factores, que obviamente el sector inmigración al migrar, pues tienen pocas cosas de por sí, tienen una situación específica de vulnerabilidad, pero su propia gente le está ayudando. Lo que hemos visto en las calles, lo que hemos visto en las zonas es que la propia gente de sus propios países, no quiero hablar de un país en específico, pero hay muchos con nacionales que están ayudando a su gente a salir adelante, porque pues obviamente saben que están sufriendo. Si tienen una mejor oportunidad de que en estos momentos no hayan sufrido una afectación, ellos mismos están buscando autoalbergues, están ayudando a la gente y la verdad es que la unión de la población y la unión de las personas ha sido bastante significativa aquí, lo cual es muy bueno. Otra cosa que hay que mencionar es que muchas organizaciones en el mundo se están uniendo, están ayudando. No nada más la Cruz Roja, hay muchas poblaciones de aquí, muchas zonas que están recibiendo ayuda de muchas partes del mundo. Eso marca la solidaridad en este tipo de desastres. Claro, hemos visto que 619 mil personas se han visto desplazadas, son las cifras oficiales que han brindado las autoridades. Han tenido que ir hacia Argentina, hacia Uruguay. ¿Se está buscando también el apoyo de otros países para que puedan justamente solidarizarse con las personas afectadas? Sí, efectivamente, como te decía, todos los países están respondiendo amablemente, están trabajando, es una de las tragedias más grandes de Brasil y creo que el mundo entero lo está entendiendo y está respondiendo de una manera muy positiva. Los países vecinos se están apoyando, la migración está recibiendo atención. En general, la respuesta ha sido muy, muy humanitaria hacia toda la gente afectada. Sabemos que las condiciones no son las idóneas, pero bueno, siempre se trabaja en ese tipo de condiciones de maneras adversas. Y obviamente siempre la población que ayuda, que brinda la ayuda desinteresadamente, es la primera que sale a responder. Y en este caso no es la excepción, siempre todo el mundo lo ve en la calle animoso, te dan ánimos, te incitan a seguir adelante, apoyan a la persona que la necesita. No he visto ninguna persona que no reciba ayuda de otra persona cuando se le pide. Inclusive las mascotas, animales han recibido una atención especial. La verdad es que es una emergencia que es complicada siempre, obviamente porque ha habido personas que han fallecido, personas que han sido desplazadas, personas que ya no tienen su hogar, pero ha sido muy positiva en relación a la reacción humanitaria de esta emergencia. Sí, hemos visto imágenes conmovedoras, ¿no? Cómo en medio de la tragedia salen estos actos de solidaridad. ¿Cuáles son los insumos que más requieren ustedes en este momento? ¿Y de qué manera la sociedad civil puede colaborar? Sí, estamos recibiendo de todo tipo de insumos. Obviamente los insumos de alimentación siempre son la prioridad. También el agua, hay que tomar en cuenta que muchas zonas de donde está la inundación básicamente no reciben agua potable en este momento porque están contaminados. Estamos recibiendo agua, estamos recibiendo y enviando agua, estamos recibiendo y enviando alimentos, ropa de abrigo en estos momentos que es necesario, insumos para limpieza personal, insumos para limpieza del hogar. Obviamente esto será en una segunda etapa ya cuando la gente empieza a regresar a sus casas porque tienen que limpiar todo esto de lo que deja los sedimentos del agua después de las inundaciones y estamos recibiendo cosas de ayuda también para cualquier necesidad que tenga la población. Hay que tomar en cuenta, también es importante que hay gente que lo perdió completamente todo. Es decir, gente que comúnmente utiliza una silla de ruedas, utiliza aparatos para caminar, aparatos para escuchar, gente que ha perdido literalmente todo. Todo ese tipo de situaciones se tiene que observar en una emergencia como esta porque a veces son los más olvidados. Claro. ¿Tienen ustedes, Marco, alguna estadística de cuántas personas han atendido desde que comenzaron las lluvias? Y si los centros hospitalarios han tenido la capacidad de respuesta ante esta emergencia. Hasta la fecha los servicios de salud están trabajando. Se han establecido centros de atención adicionales a los hospitales. Tomando en cuenta que hay zonas específicas que los hospitales obviamente no funcionan precisamente por la cantidad de agua que entró, pero en las zonas aledañas sí hay servicios de salud, hay servicios de transporte de pacientes, sí están recibiendo atención. Hasta la fecha no nos hemos enterado de alguna situación así crítica de que haya que transportar algo de un hospital a otro. Sin embargo, la propia Cruz Roja tiene sus sistemas de emergencia. Tienen camiones aquí cerca donde estamos que pueden transportarse al lugar y dar atención hospitalaria, atención, perdón, extrahospitalaria para clasificar pacientes, para dar atención clínica ahí en el momento y si es necesario, pues bueno, canalizar a algún lugar. Pero hasta la fecha creo que esa parte sí está afectada como siempre, pero está controlada. La verdad es que la gente sí está recibiendo ayuda. ¿Cuáles son los servicios que ha brindado la Cruz Roja en medio de toda esta tragedia? Literalmente, las primeras horas, las primeras instancias fueron servicios de rescate, servicios de atención junto con los bomberos, con todo el sistema de protección civil local, estatal, en las zonas para rescatar a toda la gente que estaba afectada. Mucha de la gente quedó varada en sus techos y ellos se transportaron con lanchas, con equipos para poder apoyar. En segunda instancia, transportarlos a los albergues, darles en ese lugar del albergue alimentación, calidez, tratarlos de reunir con sus familias. Hay servicios especiales que se dedican a reunir familias, si es que se han separado a través de llamadas telefónicas, a través de contactos, de inclusive transportándolos al lugar para que la gente pueda reunirse. Hay servicios de apoyo psicosocial, cuando la gente se siente ya un poco allegada, muy afectada. Hay equipos que se dedican específicamente a tratarlos en el lugar, platicar con ellos y buscar una solución a sus problemas. La verdad es que, como te decía al principio, todo el mundo está participando, todo el mundo está ayudando y la gente se siente agradecida por ello en el lugar. Siempre nos externan de esa forma. Ahora, quisiera que habláramos un poco acerca de qué sigue. Veíamos hoy cómo este río Guaíba estaba en su nivel de crecimiento límite, es decir, casi al mismo récord de la semana pasada. ¿Cómo se preparan las autoridades en medio de que no paran las lluvias? Primero, las autoridades están trabajando en aspectos de aviso, porque la gente en muchas ocasiones piensa que esto se va a detener y que ya no va a crecer. Está trabajando en la zona de afectación, donde está el río, explicándoles cómo es que podría funcionar si sigue lloviendo, si sigue escurriendo agua, cómo no es necesario que en ocasiones continúe lloviendo porque el agua viene bajando. Literalmente, eso es lo que provoca los desbordamientos. Entonces, primero es el sistema de información, después han hecho programas de autoalbergues que son tratar de recibir en su casa o en otro lugar que tú puedas un espacio, poder advergar una familia. Y si no se puede así, obviamente en lugares donde están destinados para ello, que se han creado o se están estableciendo para ello. Les han pedido a las familias que por favor, en dado caso de que vean cualquier desbordamiento, que crean que es necesario moverse, no piensen en sus cosas materiales, sino que se desplacen, que vayan, que tengan esa oportunidad de evacuar y que tomen en cuenta que sí hay cosas materiales que importan, pero realmente lo que importa más es la vida. Ese tipo de concientización hacia la población es lo que está reinando en la zona y la gente lo está entendiendo porque sabe que una inundación es muy rápida, una inundación es muy peligrosa y que obviamente le ha costado la vida a muchas personas aquí en la zona de afectación. Marco, ya para finalizar, porque entendemos que estás en estas labores importantes, para la gente que nos está viendo, para los migrantes que están allá en Brasil y que necesitan apoyo, ayuda, para quienes lo han perdido todo pero ganaron la vida, ¿qué pueden hacer para conseguir el apoyo? Yo, de cualquier inundación, acérquense a la Cruz Roja, acérquense a la Cruz Roja Barcideña, cualquier institución que vean, como te dije al principio, todos están apoyando, y si no apoyan en ese momento, si no tienen esa oportunidad, esa institución a la que se acerquen, seguramente tendrán la oportunidad de canalizarlos hacia otra institución que lo pueda hacer. Hay reuniones constantes del sistema gubernamental, del sistema civil, de todas las organizaciones que están participando, y en conjunto seguramente se va a encontrar una solución a su problema. No digamos que vamos a resolver la vida, pero sí vamos a tener la oportunidad de ayudar de una mejor manera. Gracias a ti por estar con nosotros y a todo tu equipo por este trabajo que realizan para ayudar a los más necesitados en este tipo de tragedias, una de las tragedias más recientes que ha afrontado Brasil en esta materia. Gracias por estar con nosotros, Marco. Feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos. Era Marco Franco, el jefe de la Cruz Roja en Brasil, hablando con nosotros en Buenos Días, poniéndonos bajo el contexto informativo de lo que ha ocurrido y sobre todo del apoyo que ellos realizan a nivel humanitario.